Música Alguien ambula delante la ciudad Veniste secha por lo que Buscando un hueco por donde intentan Así hasta un nuevo amanecer Miguel quería en serio trabajar Ninguna puerta se le abrió Sin el porqué de tanta frustración De sus estudios se alejó Y el mundo hostil ahora le está Soclamando de su alrededor Estando a punto de desaparecer La música le inundó De bien pregnada, de un ayer feliz Y alma de viejo profesor Cambió los restos por un saxofón Y en esa banda se integró Noches de salsa y la temor Ahora su vida está llena de blues Y es toda pura vibración Él es un muerto menos que el montón Cambió los restos por un saxofón Y en esa banda se integró Y en esa banda se integró Noches de salsa y la temor Ahora su vida está llena de blues Y en esa banda se integró ¡Gracias! ¡Gracias!